El Parlamento Europeo Hemos un invitado de honor, tenemos aquí a Juan Valdés, que es para el Parlamento Europeo, pero es un orgullo que esté hoy aquí presente, por lo tanto, yo creo que es un día de muchísimas alegrías. Uno de los pilares básicos del desarrollo económico y uno de los pilares básicos de la democración económica en el caso de Europa es la internacionalización de nuestras empresas y la internacionalización de nuestro sector productivo. Por tanto, este acuerdo va a ayudar a que las empresas colombianas y las empresas europeas sean más competitivas y, en definitiva, el ciudadano lo que puede esperar al final es que tenga productos mejores y más baratos. Nosotros estamos, de verdad, le digo, muy entusiasmados con este acuerdo. Para nosotros Colombia es un socio prioritario. Gracias por ver el video.